Fíjate en esto, son dos caminos separados y esto es muy habitual aquí, porque me lo he encontrado en un montón de sitios. Es un camino que parece que está abierto. Tiene hasta el camino hecho, hasta el camino, bueno, las piedras para acceder libremente se puede decir. Es que en el otro está como tapado, está como, ¿sabes? Por aquí no se pasa. Y en cada sitio, en cada camino de estos, en cada cosa de estas, que bueno, es un camino para una persona. Aquí no caben más, ¿eh? Aquí solo cabe una persona. Hay esto, son como, no sé, piedras indicadoras, altares, no sé. Siempre hay una o dos. Y normalmente siempre veo dos. Una a cada lado, pero aquí en este lado no está. No hay. Siempre hay una forma zoomorfa y después una piedra plana en el otro lado. No hay una piedra plana en el otro lado. No hay una piedra plana en el otro lado. Allí a tener que apaguecir la cuja para no dar la mano. Sobre el acceso a David, que vale un Amén. 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 Me voy a tirar por aquí. Amén. Porque es que estoy buscando una cosa. He venido más que nada a buscar una cosa. Mirad de todo lo que hay aquí. ¿Y el camino te lleva aquí? Que no es que vaya yo a mi libre albedrío. Es que el camino te lleva aquí. Y aquí hay más. Aquí hay otro camino. Abajo. Aquí hay otro camino. Y aquí está delimitado con todo esto. Perdón. Pero bueno, yo quiero... Yo he venido a buscar una cosa. Otro día vendré y quiero subir hasta arriba. Yo creo que por aquí esto no está. Voy a quedar para abajo. Mira qué casualidad. A ver, ¿no? ¿Qué está ahí? ¿Eso? A ver. ¿Qué está ahí? ¿Eso? Por aquí. Por aquí. Es aquí. Bien. Bien. Guau. ¿Es aquí? Sí. Así que sí. Bien. Ahora... Alucinar con esto. Número. Gracias por ver el video.